Saben que otro día me va a pasar un video que les quiero mostrar, no lo vi, lo vemos juntos, de unos chones que hacen masajes muy flasheros, me lo pasó un comediante que subió un cachito su historia, me pareció increíble, así que veamos este momento porque vale la pena y muy. Es un delirio que no vi, no sé qué trata, sé que hacía masajes en los 15 segundos que vi. Está glambios esto, masajes capilares, de un barbero. Tengo entendido. Miren la cara del tipo que hace masajes, eh. Siento que el pelo del que le está masajeando está muy sucio. Gracias por los beats, que están dando los beats. Está masando una pizza de ropa, boludo. Lo peor es que un chabón le está pagando para que haga eso se lo hagan. La cara, miren la cara del chabón. Rompo el huevo, cago la sema, cago la sorniquita. Boludo, lo caga palo. De Tailandia, debe ser un capo. Este video tiene, bueno, 2 millones de reproducciones este video. No creo que sea para recuperar el pelo, no creo que sea un masaje capilar porque si no se lo aplicaría a él. Está con unas entradas más grandes que el coronavirus en el ambas. Es un acorio de nenes en el recreo, boludo. Clave esto, por favor. En la que debe estar el que le hacen masaje, ¿no? Uh, no. Miren la panza que tiene, además. Miren el cacho de panza birrera que tiene. No, amigo, le sonó todo el cuyo. No, no me gustó eso, ¿eh? No, 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 no lo agarré. No. No, 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 no. No, 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 guacho. No, 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 parece que le saca el cuyo. No, no, no. Claro, te stackea después. Te stackea. No, guacho. No, no, en una. ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Por qué te pego un golpe con un músculo, guacho? Esto es un deporte desconocido, ¿eh? Profesiones desconocidas. Es barbero quiropráctico, claro. Te corta el pelo, te pega uno de esta casa y te coge. Servicio completo. Hoy en barbería tailandesa. Corte de pelo más estaqueo de vértebras más chupadita de pija. Igual 15 euros. Tengo muchas ganas de ver cómo termina. Cómo cuando abre los ojos la víctima. Miren la cara con la que le pega. Que tiene brinda. Tiene una panza virguita de la que te apoyás el vaso. Estás en una fiesta de cerveza y te va a bajar tenerlo en la mano. Te lo apoyás en la panza y tomás ganando. Tiene remera de un nene nueve años, dice en el chat. Aquí, güey. Para mí, ¿sabés cuál es la secuencia? El chabón antes de este, de estaquear a este, estaqueó uno de nueve. Que la quedó, le agarró las pertenencias como forma de pago y se clavó la remera de nueve. Doy fe que la remera de alguien que falleció en su servicio. Lo mide, lo mide, mide. ¿Qué mide, señor? ¿Qué está midiendo? Y atrás tiene, escuchen esto porque me acabo de dar cuenta. Esto es una soda, supongo, con un envase de agua gasificada. Y tiene un coso para sacar la soda. Que esto, para mí, lo de rojo, lo pega como sopapea. Y te tira chorrazo o algo así. Al lado tiene una espuma a afeitar. Una foto del pibe que le robó la remera. Un lavabo de peluquero extraño. Y una estaca de madera con un palo. ¿Ves? Acá te saca la remera y se la pone. ¿Ve? Mirá, dice, listo. Camisa para mañana. Esto es raro. Los movimientos... Se mueve toda la repisa, boludo. Uy, lo sintió, eh. Mirá la cara del chon. Lo sintió ese, eh. Ese nos gustó un carajo. La cara, amigo. La cara. Jame, jame. Jame. Vamos a compartir este momento juntos, por favor. Jame. ¿Qué? Es lo mejor que hice en mí, agreguevo. Mi papá se piensa lanzarlo. Jolía a ver este video. Mil gracias, tío. Ah, boludo. Qué lindo. Volvemos a la realidad. Un par de buenos golpes. Y nosotros nos quejamos la cuarentena. Este chabón se tiene que dejar. Lo cago a palo, boludo. Uy, lo estaquea. Arrancó lo jodido nuevo. Mirá en el espejo del chabón. A ver, hubo un corte de él porque le agarró un músculo. Oh, boludo. Y la respiración de no doy más. Quiero tomar una pinta a la playa. Alta respiración de fumador de Red Point. Sí, olvídate. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, no, no. No, 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 no. Lo rompe, lo rompe. No, 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 le sonó. A ver. No, 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 le suena la cabeza. No, la oreja le sonó, boludo. No, no, está loco este. ¿Cómo? O sea, entiendo que le pueda contracturar la oreja. Pero, ¿se contracturan las orejas? No, boludo, qué impresión. Hola, Marroco, me debes 350 pesos. Te cortaste el pelo. No, voy a irme en la calle. Ya esta portada a mí me... Ya está, ya me metió. Claro, acá en Argentina te venden antiguo juegos de sol, los relojes, en la calle. Acá este te dice, acóstate en posición fetal. Comete tres coronavirus en el piso. Lame caca de perro y de señora que no se va ni hace un mes. Y te hago unos masajes de relajar. Con una buena contaminación sonora de 300 autos que pasan por la ráfila. Que encanta, boludo. Es la contra. Es la contralógica de relajación. Pasan las modas mínimas. La cercanía que hay entre las piernas del chabón y los autos. Uno que viene distraído se come las dos patas medio del masaje. Sí, a mí los masajes como estos me vendrían bien. No son tan heavy como el otro. Me parece que son menos galería. Igual se te está subiendo un chabón que conociste en la calle, sin recomendación de nadie, a tu espalda. Después nos preguntamos por qué un chino se comió un murciélago y se armó todo esto. Si hay un tailandés que te camina, un vietnamita que te camina por la espalda en patas y vos estás tirado relajado en el piso de la calle. De la avenida más popular del barrio Ciudad que vivo. Uh, miren, le hacen lo de las copas. Le prende ahí fuego. Le prende fuego. No, no. O sea, eso está buenísimo. Funciona, nunca lo hice, pero sé que funciona. Pero que me la haga un chabón en la calle. Te quiera la columna. Andá a hacerle una denuncia a un chabón que te hizo masaje en la calle. No, me dejó. Me dejó una fisura. ¿Por qué de quién es el chabón? No, no sé. Estaba esperando el 2-14 y me hizo una oferta y me puse en tu alto y me hizo masaje. Eso tiene un nombre, no me acuerdo de dónde se llama. Pero supuestamente eso te relaja. A ti tú como que... Tu espalda se... Le saca la contractura a tu espalda, como que la relaja. Ventosas. Es conocido, es conocido. La tiene re clara igual el vietnamita, eh. Va, el chabón que está ambientando. La tiene re clara. O sea, los puso al toque, eh. Uh, no. Completísimo. Me encanta que... Por lo general cuando vos haces un masajista, yo por lo menos las veces que fui, como que el chabón es que está concentrado 100% en cómo te hace el masaje. Pero un toque está mirando, tipo, donde te hace el masaje. Me encanta que acá el vietnamita está como... Le hace masaje en los pies y mira a ver si Cacho ya cerró la librería. Como que mira para el costado a ver si está todo bien. Sigue. Saludo a uno que pasa en el auto. Eso es hermoso. ¿Ves? Les queda esa marca. Esos medio un garrón, pero supuestamente te alivian un montón todos los... ¿Ven qué? Mirá, mirá. Mirá como para la esquina. Como un montón, muchacho. Ahí voy Cacho. Tengo un paciente acá y ya te lo... Ya voy para allá. Un gel de procedencia desconocida. Igual banco. Este me gustó este masajista, eh. Metido a magia. No sé si es lo mejor hacer ese masaje en la espalda y en la calle, en la calle, en la vida pública. Igual es también de la... Digo, en Asia son medio de la escuela de cagarte a palo de la cara o de la espalda. Porque le está metiendo unas... Uy, le dolió eso. ¿Viste, chabón? ¿Vieron la cara que hizo? Uy, este es lo fuerte. Nada, muchos malgatados. Parecido al otro este en cuanto a cara. Pero es cuerpo completo este... Ahí es... Virendamita, eh. Te mete unos muslitos. Y es como medio freestyle, chabón. ¿Vieron? Porque arrancó por la espalda, fue a la cabeza, volvió a la espalda. Ahora va a los pies. Muslo, cadera. Ahora, ¿cómo aceptás un masaje en la calle? Es increíble. Debe ser muy normal en allá porque no... El chabón tiene pinta de turista, para mí. Porque no creo que alguien que vive en Vietnam acepte pasar un masaje en la calle. Con gente pasando en cuero, cuando podés estar en tu casa, fumando un porro y teniendo el mismo tipo ahí. Entonces debe ser algo para turistas. Capaz las ventosas tienen que ver... No sé si con la cultura en Vietnam, pero capaz que se practican mucho. Pero no lo aguanto, eh. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle un 8. A la amiga. Uy, me encanta que este viene a la cámara conciéndolo. Que asesinar, que capo. Uy, le hace al otro. Le hace a asesinar la espalda. Pero digo olvidar que se le subió la espalda, eh. En sus 60, 50... Mirá, saluda alguien. Está saludando a alguien. Esto es lo que digo, eh. Esto es lo hermoso de esto. Pero es lo que les digo, mirá. No se ve la mano, pero levanta la mano para saludar a alguien. Mirá, ahí. Hermoso momento. Le da moto saluda, boludo. Increíble, boludo. Y la oreja de mi sola, mirá. Yo voy a ver uno más. Porque esto me parece increíble. Luz, luz. Sí. Oh. Uy, este arrancó con todo. Este arrancó con todo. No, no, no. Este no me gusta. Es como el primero. Chau, chaval, este es un inglés hermoso. Y está yendo a que lo caguen bien a palo. Me encanta estos rubios. Que van a conocer otras culturas y lo documentan todo como... Miren. No sé si este, pero... Miren los inferiores estos que me van a hacer algo de su cultura. Jaja, vamos a reírnos de eso. No está mal. Está bueno hacer video documentales de otras culturas, perdido. Tiene toda la pinta de ese. Como, hola, ¿cómo te llamamos hoy? ¿Vos y vos? Ah, bueno, vine a saber lo que hacen ustedes, jaja. The best one, ¿ok? Oh, yes. The best one. Best one. ¿Qué es esto? No, por el restaurado, oye. Oh. Sí, el otro piensa que está en la tele, no sé. Saludos, güey. Mira, mira en la cámara, ¿viste todos? Uy, eso me gusta, güey. Es que Ariel, mucho... I need this. Ah, me pica el pelo ver esto, boludo. Me da algo... Sí, me pica el pelo de Dubái. De UAE, me pico, en el aeropuerto. Es parecido al hijo de Ranga, de verdad. Pocas veces vi videos haciendo Israel y me sentí cómodo de que está bueno lo que veo. Para mí el shanghi fue y les dijo, tengo un canal con los 100.000 suscriptores, le van a ver un montón de personas a ustedes acá, y tengo tal marca y tal marca, estoy de viaje ahora porque me pagaron no sé qué. Porque los chavanes lo miran con una... Miran la cámara diciendo... Estoy saliendo, está chido. Es parecido al KERU. Es un KERU, sí, sí. Es un KERU yankee. Con más posibilidades económicas por el país que le permite hacerlo. Ah, esas cosas no me gustan, boludo. Así, esas cosas puntuales. Uy, a ver, no, a ver si no. ¿Te aprendiste esto en la escuela? O experiencia. Uy, eso me cabe. Yo tengo re batida la muñeca. Me sirve y mucho. Tres horitos de escuela y toca la rata. ¿Qué hace? El doble double de atrás. Chocé los cinco. Me encanta que sea una barbería, guacho. Y te hacen esto. Son como masajes. Es como otra cosa que ofrecen en allá. Chocé los cinco ahora. Y ahora me gusta eso, ¿no? Uy, no, eso no. O sea, me gusta si me lo sabe hacer alguien. Eso que me haga un chabón que no me conozco una peluquería me da como que me da romper la mano. Uy, el rubio no sé dónde se metió. Nosotros sabemos dónde se metió. ¿Le van a stackear al rubio? Oh, ok. Uh, eso es bueno. Ahí está el otro, ¿ven? ¿No es el que no queda corta el otro? Para mí los stackean a este, ¿eh? En nada le hace masaje en la espalda y pasa a mojar el pelo. Y masajearlo, no lo corta nunca, boludo. Oh, sí. Crack my neck. Pull my eyeballs, no me importa. Uh, mira la cara del que tuvo. Y ahora, después de 14 minutos que le acarició el pelo y lo cagó Palo, le va a proceder a cortar el pelo. Oh my God. Creo. O capaz que no, le va a meter una aguja en el hipotálamo para que pueda... Oh, ok. Yeah. Directly YouTube. Yeah. Ya le tiré como... Vibraciones. Hay algo que no sé si se dieron cuenta. La gente del chat. La gente que capaz esto vea en YouTube después. Pero la máquina con la que está usando el chabón. Un lugar donde hace un poquitito nada más. Mojó el lugar para tirarle, para aumentarle el pelo. O sea, un lugar que debe haber gotas de agua dando vueltas. Y en la cabeza del chabón también. Tiene un cable pelado. No digo que esté desconectado, pero los cables se le ven. O sea que tranquilamente, un cablecito mínimo. Puede hacer contacto con una gotita de agua en el cabello de Kerusa Yankee. Y Kerusa Yankee hace el videoblog más viral del mundo. Porque es el último y el de la muerte que queda documentada. Por Apu y toda la tienda de peluqueros barberos que te cortan el pelo y te hacen masajes. Y te está aquí en la espalda. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!